Un obstáculo que se interponía en el camino de una intrigante pelea sin título entre los compatriotas británicos Kell Brook y Chris Euban Jr. aparentemente ha sido superado. Cale Sauerland, el manejador del contendiente de peso mediano Euban Jr., dijo que el asunto de en qué peso potencialmente pelearían los dos había sido finalizado. Tengo entendido que el tema del peso se finalizó la semana pasada, así que es un tema superado. Por supuesto, el peso es importante, tiene que ser justo para ambos. Creo que hay una solución para eso ahora. Por supuesto, se trata de boxeo profesional, dijo Sauerland a EFL TV. El aparentemente rejuvenecido Brook, con récord de 40 victorias, 3 derrotas y 28 knockouts, ha estado recibiendo ofertas de retadores ansiosos por enfrentarlo, después de su knockout dominante en el sexto asalto sobre su amargo rival Amir Khan, en una pelea de peso welter que se llevó a cabo en 149 libras en febrero pasado. Euban, con balance de 32 triunfos, 2 derrotas y 23 knockouts, ha sido uno de los que más exigió una pelea con Brook, pero también dejó en claro que no pelearían las 155 libras, el peso que Brook ha señalado como el más alto al que llegaría. El argumento de Euban es que mientras Brook pelea con un peso menor, el nativo de Schiffel sería el peleador más grande en la noche del combate, debido a su propensión a subir de peso. El tipo pesa 180 libras, él camina más pesado que yo, luchó contra Gennady Golovkin en 160 y subió al ring en 168. Cuando peleó en 160, lo máximo que subo son 5 libras, será más grande que yo en la noche si peleamos en 160. La gente habla de mí bajando a 155, eso simplemente no va a suceder, dijo Euban a Talk Sports. Si bien es posible que el problema del peso ya no sea un obstáculo, la pelea parece estar lejos de ser algo seguro, ya que Sowerland, cuya compañía fue adquirida por la Agencia Mundial de Talentos Wasserman el año pasado, pareció indicar que aún queda un camino considerable por recorrer frente al dinero para llegar a un acuerdo.